hola como están bienvenidos a un vídeo de pkxd pues chicos estamos en pkxd pues estamos aquí pues vamos a grabar un nuevo vídeo para pkxd y vamos a grabar un nuevo vídeo para pkxd pues el vídeo para pkxd no es tan difícil como ustedes piensan chicos pues pkxd es una aplicación para todos los amigos para todos ustedes no que tengo un poquito el volumen un poco el volumen y ustedes tienen que estar bienvenido y bienvenida a la gran subasta del camarón para los de bichos arrancamos inmediatamente con la subasta aquí en 17 y ustedes son más caballero muy bien escucho ocho camarones es más el más el más el más el más el más vamos a ver qué pasa bkxd bkxd bkxd